Tranqui, tranqui, siéntate, siéntate bebé, siéntate, anda, tranqui, tranqui cariño que estás muy nerviosito Hala ya mi amor, ya, ya mi amor, ya, hala, siéntate, venga, 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 que le vamos a dejar descansar a tu hermanito hoy, claro Que le han pinchado y le han echado gotitas y todo, y el susto que tiene, claro, de que me han sacado de mi casita De su casita, no, del zulo, del martirio chino, ¿verdad? Hala ya mi amor, ya, venga, tú mate en la cunita, mira, que tienes aquí una cunita, mira, verás, mira, mira que cunita, cariño, ven, mira Ay, acunita, al así, a sentar, así una cunita, que tienes una cunita para ti solo, tonto, claro Una cunita, el solito, claro, cariño, una cunita chiquitina, ay madre, que de pelos tiene más largo Madre, mi osito leoncito, ay, el osito leoncito, claro, mi osito leoncito, guapo Ay, madre, que guapo, mira, hay tumbaíto, claro, así, muy tumbaíto, tonto, claro, amor Mira la tripota de él, a ver, a ver la tripota, hay su tripota Claro que sí, de que nadie me hace mimos nunca Claro, tranqui, cariño, que estás nerviosito, perdido, ¿te va a pasar algo? Claro, claro, mi amor, así, tranquilito, cariño, pequeño A ver, ven Venga, ya está Tranquilo, sí, tranquilito Ya está, tranquilito Eso es, cariño Así, a mí, aquí en tu cunini, ¿ves? ¿Ves cómo tienes cunini? Claro Así, mi amor Claro, tranquilito, pequeño Así Ya está Claro que sí Mi chiquitín, que tiene mucho calor Que mi amor Claro, sí, muy bien Muy bien Claro, muy chiquitín Ahora, mi mente, pequeño mío Mi mente, pequeño mío Así, mi niño, ya está Ya está, amor, ya Claro, amor Así, pequeñito mío Claro, mi chico, guapo, precioso Así, tranquilito Tranquilito, cariño Eso es, así, ¿ves? Muy bien Muy bien, tranquilito Así, muy bien Claro que tengo una cunita para mi sobrito, ¿oí? Claro, mi niño Ay, madre Ay, de que estoy muy nerviosito De porque no conozco el sitio, ¿verdad? De que no conozco yo el sitio Claro que sí, amor Ya está, mi niño, ya Ya está, mi amor Eso es, así Y no conozco yo